Hola a todos, Alex al habla, estamos en solo y vamos a continuar, perdonad si me equivoco con los controles o algo porque hace días que no juego, dejé grabado el último y después me puse a pasarme God of War y creo que me he olvidado de todo ya, no se si hablé, creo que si, creo que llegué aquí y me senté, creo, nos atraemos y adherimos de forma instintiva, creo que no, esperamos que acercarnos sea también mejorarnos, fortalecernos, pero no contamos con los susurros, pensamientos traicioneros que rondan a nuestra persona amada, podemos disiparlos tú y yo o te ocuparás de ellos por tu cuenta. Después están los genios estos, que son como más tu consciencia, bueno en teoría todo eres tú, es natural la creencia, viva como los colores de estas islas que el amor solo puede hacernos bien, pero los guardianes conocemos un secreto y hemos viajado lo suficiente como para estar, como para estar, prestar atención, como para prestar atención, no, la forma más intensa de ira también nace del amor, así no puedes odiar por completo ni amar por completo. Hashtag deep, voy a cerrar la... A veces intento dejar abierto porque empieza a hacer calor, pero es que siempre hay un montón de ruido, tío. ¡Hostia! ¡Es un elefantito! ¡Es super cute! ¿Quiere que eso? ¡Ay, Dios! ¡Es cute as fuck! Voy... Vale, ahí podemos subir. Bueno, habrá que dar la vuelta, ¿no? Pero ya me entiendes. Y esto es un nuevo bloque. ¿Qué le pasa a ese bloque? ¡Ah, que lo puedes poner donde te dé la gana! Entonces si lo ponemos ahí... Pero qué raro, ¿no? Sin más, puede estar donde quiera. Vale, vamos a activar esto. Vamos a coger esto. Se lo vamos a dar al... Elefantito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Tock cute, el cabronazo! Vale. Vamos a pillar los dos. Y vamos a ir para allá. Esto es super raro, tío. Porque puede volar por algún motivo que no entiendo. Y parece que puede volar a la altura que tú quieras. Seguramente nos presenten esto en este mundo y en el último, que será el siguiente, me veo venir, será como tú quieras. Lo he alejado demasiado. Es que... Ahí. ¡Hola! No sé. No parece que haga nada. No sale ninguna conversación. Voy a dejar eso por allí. Vamos. Porque vamos a tener que cogerlos desde... Desde la parte de arriba y sumarlos a los otros para poder subir arriba del todo. Vale, a ver. Venga. Ok. Supongo. Que es así de simple en este caso, ¿no? Pero entiendo que después nos harán... Hacer otras cosas. Este primero siempre es para enseñarnos el nuevo bloque. Has surcado aguas profundas. Por tu mirada, ¿esperabas más del amor? ¿Te ha decepcionado? Sí, el amor está sobrevalorado. No, el amor me hace muy feliz. Sí, quiero llegar a cotas más altas del amor. No sé. Creo que puedes confundirte. Sobre todo cuando eres más pequeño y... Y eres un crío y tienes tu primera pareja. Y dices... Madre mía, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y tienes 15 años o 14 años y no tienes ni puta idea de nada. Y luego creces y te das cuenta de que... Es mucho más que... Me gusta esta persona. Pero bueno. Eso es... Crecer. Consiste en crecer. Joder. Podría haber saltado desde arriba y ya está. Y yo aquí comiéndome la cabeza, tú. Vale. Eh, tenemos aquí unos bananos. Me dan un poco igual los animales. No te voy a engañar. O sea, empiezan a importarme bastante poco. Porque ya ves tú. Eh... Aquí arriba habrá probablemente un texto, ¿no? Sí. Hay un texto. Que debe ser para cambiar el clima. Que debe importar para algo de los... De los bichos estos. Cada vez hay más. Es como para que tengas... ¿Eh? Más cosas en cuenta. El amor te hace feliz. Pero ¿te atreverías a preguntarme qué pienso del amor? Pues sí. No sé. ¿Por qué no? No debería. Eh... Vamos a ver si podemos simplemente con esto hacer... Hombre. Como este lo puedo poner donde me dé la gana. Porque parece como que se pega... A la superficie que tenga al lado. Mi idea es la siguiente. Si yo ahora pongo esto aquí... Y esto aquí... Pero claro. No voy a poder subir, ¿verdad? No. Tiene que estar justo. Seguro que no hay ningún otro más. O sea, me parece que necesito un bloque más para poder subir. Incluso aunque la... Es que aunque la hagamos al revés... Al final es lo mismo. O sea, si yo empiezo con este, por ejemplo... ¡Oh! Qué raro ha sido eso, ¿no? Ah, vale. Esto intenta caer y no puede. Ok. Pero si yo empiezo por este, por ejemplo... O sea, es que al final es lo mismo, tío. O sea, si yo empiezo por este... Ah, bueno, no, claro. Porque ahora puedo ir quitando este. No, es que es lo mismo, tío. Estaba pensando que podía usar... Bueno, espérate. No, claro, es que no. Estaba pensando que podía usar... Ah, ese se queda pegado al de al lado. Claro, pero en cuanto lo quite... Hmm. Uy. Supongo que es jugar con esto. O sea, en esto se pegan hasta los que estén al lado. O sea, esto también puedo hacerlo. Así que tengo que pensar con esto. A ver. Aquí puedo subir. Empecemos por lo básico. Puedo subir. Si ahora quiero... Puedo subir un poco más. Si ahora... Pongo este aquí... Puedo subir un poco más. Ahora puedo hacer... Así. Y así. Y subir un poco más. El problema es ahora. Porque ahora este. No puedo ponerlo en ningún sitio. Bueno, puedo ponerlo aquí. Pero ese se cae. Y ahí tenemos el dilema. De que todos estos están así. Pero no sé cómo... No se me ocurre. A lo mejor hay un bloque más. De verdad, eh. Es que es como que... Entiendo lo que quiere que haga. Pero a la vez... Me fliparía más... Tener uno de estos. Es que esto parece que está igual de alto, eh. Bueno, llegar ahí es mucho más fácil. Espérate. Joder. No veo nada. Vale. Vale. Really. Ay, llegó desde aquí. Una llamada para... Una llamada a la celebración. Un himno para congregar almas inocentes. Arriba, izquierda, derecha, arriba. Que esto debe ser para atraerlos a todos, supongo. A ver. ¿Cómo era? ¿Abajo? ¿Abajo? Uy. O es que si no se repite, tío. Joder. ¿Arriba? No. Es arriba. Derecha. Izquierda. Es que se van repitiendo, tío. O sea, si mantienes el botón, se repiten. Es una cosa un poco extraña cómo funciona esto. Porque tú, depende de cómo le des al stick, es un poco raro. No hay ningún bloque más, de verdad. Me deja loquísimo eso, eh. Vale. A ver, ¿cómo puedo poner esto para, con cuatro bloques, llegar? Teniendo en cuenta la opción que tiene este. Vamos a colocarlos ahí otra vez. Ahí. O sea, si pongo uno debajo ahora, luego lo voy a poder quitar. No pasa nada, ¿vale? O sea, si empezamos así... Estamos bien. ¿Mi idea es? Es que, claro. Es que si pongo uno aquí... Bueno, si pongo otro aquí ahora... Ahora este puedo quitarlo completamente. Y subirlo uno para arriba. Y subirme. Ya estamos uno más arriba. Espérate. Porque si ahora quito este y lo pongo aquí... Ahora puedo subirlo un bloque más. Y ahora ya puedo hacer así... Ya lo pillo. Y me sobra un bloque, chaval. Bueno, no he necesitado para... Obviamente. Vale, vale, vale. Ya pillo cómo funciona esto. Todo bien. Hola. Uy, no me acuerdo qué botón era para sacar el... Uy, es que no me acuerdo. Espérate. Uy, ¿dónde vas? No me acuerdo del botón del... ¿Controles? Para caídas. La X. Ah, amigo. Vale. A lo mejor no llego desde aquí. Tengo que hacer una torre. Sí, hay que hacer una torre. Sin problema, porque en teoría es... Puedo hacer lo mismo que acabo de hacer. Tengo todos los bloques ahí. Joder, macho. Bueno, pero no tenemos una pared, ¿eh? La cosa de este bloque es que puedes hacer estructuras grandes si tienes un bloque de... Vale, lo primero es ponerlo lo más cerca posible de aquí. Eso es lo primero. Ahí. Ahora podemos poner... Vale, un momento. Ahí. Hostia, es que lo mantenía todo arriba. Me cago en Dios. No me había dado cuenta. Vale. Un segundo. Un segundo. Creo que sin una pared de frente no podemos ir más lejos, ¿eh? Llegamos. Oh, baby. What a God. La pasión es un vehículo para muchas emociones, además del amor. ¿Alguna vez has sentido odio por tu pareja? ¿Odio? Odio, no. Odio es una palabra bastante poderosa. Sí, pero he estado justificado. Sí, me siento fatal por ello. No. Odio, tío. Puedes estar enfadado. Puedes estar resentido. Puedes tener... Te puede molestar algo, pero odiar... Es que a veces usamos la palabra odio con un montón de facilidad, pero odiar es algo muy poderoso. Que entiendo que es posible, os hay que decir. Hay parejas de todo tipo, ¿no? Pero no sé. Es que a veces usamos las palabras súper, no sé, sin pensar, ¿no? Como cuando dicen, estoy deprimido. Ay, ¿sabes? Y la depresión es algo súper... Horrible. Y muy diferente a tener un mal día. O estar molesto. O estar de bajón. O mil cosas. Pero usamos, estoy deprimido. O estás un día contento. Al siguiente estás triste. Y dices, es que soy bipolar. Ahí, la bipolaridad es algo horrible. Es un problemazo que te cagas, ¿sabes? Pero bueno. A veces es eso. Usamos las palabras con mucha facilidad. Vale. Entiendo que lo que quieren aquí es que volemos. Y luego... Supongo. Calculemos más o menos dónde pegar el bloque este. Uy. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja. Ahí tengo que ponerlo en el suelo. Ah, sí. Que entiendo que aquí la idea es que hagamos una prueba y tal. Pero asumo que estará un bloque de altura. Porque si no, no podríamos llegar. Allí tenemos un bloque. Igual necesitamos el bloque también. Bien. Eso es lo que he supuesto. Espérate, vamos a abrir esto primero. Vale. A ver qué tenemos. Tenemos cuatro bloques. Buf, qué miedo me da esto, tú. Cuatro bloques. Madre de Dios. Vale, para empezar a construir como súper elevado, vamos a hacer una cosa. Bueno, lo primero es... Pegarnos ahí, ¿vale? Pero luego, recuerdo que esto se podía girar. Vale. Y desde aquí ya podías construir cosas, puta madre. Entonces, asumo lo siguiente. Si ahora pongo este bloque... Aquí... ¡Uh! Ambos suben más. ¡Anda! ¡Anda! Vale, pero lo vamos a quitar ese. Porque mi idea es la siguiente. Si ahora quito este... Ambos se mantienen. Estupendo. Y mi idea es esta. Es poner este aquí. Ah, es que eso no puedo dejarlo ahí. Ja, ja. Estaba yo... A lo mío. Estoy pensando. Porque obviamente con esto ahora no llegamos. La idea es dejar ahí un bloque que probablemente será el que... Sí, necesitamos dejar el bloque este, tío. Este es el que tenemos que dejar allí. ¿Vale? Entonces, yo he asumido eso. Pues no sé muy bien por qué. Pero me cago en tal. Estaría de puta madre. Vale. Creo... Creo que... No lo sé. Creo que no lo sé. Necesito ahora poder subir más. O sea, necesito poder usar los dos. La cosa es que si uso algo de esto de apoyo... No, pero es que luego no voy a poder subir, tío. He ahí el dilema. Que luego lo haces y dices... Vaya gilipollez. Es súper fácil. Pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Cuando ves la solución todo es muy fácil. El puzzle más difícil del mundo cuando lo ves dices... Ah, vale. Qué gilipollez. Qué tonto soy. Dices... No tendré retraso. Vale. Si pongo esto aquí... Y ahora giro este. No me basta, ¿no? ¡Ay! Empuja el otro. Anda. Eso no lo sabía. Ay, no puede despegar ahora. Por este. Ok. A ver, también... He partido directamente a... Que a lo mejor hay algo más simple. Yo me he empezado directamente asumiendo que necesitaba... Esto. Vale. Si aquí pongo un bloque... Y aquí pongo uno normal... No podía, es verdad. Vale. Si hago así... Vale. Buah, pero es que ahora necesito este, tío. Por narices. O sea, si yo lo pongo este aquí... Uy. Es que depende de cómo lo pongas... Como que se... Como que se vuelve a cargar el... Su interacción o lo que sea. Y... Y se cae el bloque. Es un poco extraño. La idea es la siguiente. Esto tiene que acabar aquí. A un bloque de altura. ¿Sabes? Pero claro. Tengo que estar lo suficientemente alto. Y es algo que... Me está dejando... Loquísimo. Yo he asumido... Lo de poner el primero al revés. Porque es algo que nos permite... Construir desde arriba. Es algo que está bastante bien. Vale. Es un bloque que estamos usando... Pero que... Bueno. Nos da. Entonces si ahora quito este... Lo pongo aquí. Y pongo este bloque. Estamos un bloque más alto. La idea es que tengo que conseguir... Ponerme encima... Del del aire. Y no sé cómo. De verdad que no sé cómo. Bueno, espérate. Que ahora he estado... Estaba dudando ahora. Pero si ahora yo pongo esto aquí... Espera. No. Vale. He pensado automáticamente... Que tenía que llegar por narices allí. Pero si hago así... Y luego hago... Así. Oh, y claro. No se mantiene. Si es que soy imbécil. Te lo juro, eh. Te lo prometo. Vale. Tengo una idea. Si pongo este... Vale. Eh, pero... Bien poco, eh. Bien poco. No llego por... Vamos. Vale. Pero tengo una idea. Porque si yo lo hago, hago así. Espérate. A ver. Quédate ahí arriba. Si ahora yo hago... Vale. Por poner... Voy a hacer una cosa. Que es poner esto así. Simplemente para tener un espacio. Voy a dejar ese ahí. Voy a poner... Voy a poner... Este aquí. Venga ya, hombre. Te has preguntado si alguna vez te odié. Me tenéis una relación regular, eh. Eh, me han dado un logro. Yo. Yo creo que este se ha solucionado de otra manera. Pero me he sacado un poco la chorra ahí, eh. El amor puede ser la clave. Pero también una máscara. ¿Has mostrado tú y yo más sincero, oscuro, débil y crudo a alguien? No. Pero ojalá pudiese. No. No me gustaría que nadie, aparte de mí, oiese lo que realmente pienso. Mola porque no te da la opción del... Ah, vale, nada. Mira, me había yo pensado que era diferente. Pero sí te da la opción del sí. Digo, molaría que no te la dieras, ¿sabes? Para que tú dijeras... Eh, no, me ha dado la opción del sí. ¿Sabes? Y te montaras tus películas. Porque como en otras no he visto las respuestas que quería. Sí. Y es importante. Si no eres capaz de eso, sigue buscando. No has encontrado al adecuado. O al adecuada. O sea, si no eres capaz de hacerlo, te puede llevar tiempo. No va a ser fácil. Nunca. Pero si no eres capaz de hacerlo... Sigue buscando. O sigue creciendo. Madurando. Cambiando. Haz lo que necesites. Pero llegará el momento. O ese es el objetivo, por lo menos para mí. Si no eres capaz de ser tú al 100%, con lo bueno, lo malo y todo el rollo ese, pues... GG, easy, well played. Esto es para que este se junte otra vez. Es que no tengo ningún interés, tío. De verdad te lo digo. La suerte es que fue a mí a quien te abriste. Oh, en la historia sí lo hizo. Ah, vale. No, porque yo le he dicho que sí. Es que es gilipollas. Más allá del romance, más allá de la amistad, solemos experimentar a solas la esencia de lo real. Pero tú no. Eres tan valiente, te has abierto. ¿Sabes si yo lo hice? Quizá yo también quiera ser libre junto a ti. ¡Ay, qué bonito! Vale, a ver. Un barco. Bien. Todo correcto. Vale, tenemos que llegar ahí. Y luego llegar ahí. ¿Y tenemos solo esto? You mad. Vale. Empecemos por esto. What? Vale. Espérate. Es que si se pega no te deja. Oh, claro. No voy a poder subir así. Solo tenemos tres, tío. De verdad. Pero porque este juego me odia. Guaidis odio. Parece como que te va a dar tiempo. Si lo haces rápido. Si lo haces lo suficientemente rápido. ¡Ja! I got you. I win. Si pongo esto al lado, ¿se mantiene o va a explotar el universo? Es que parece que se va a resetear. Vale, un momento. Vale. Pues que no llego ni. Pero vamos. Pero. Pero, 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 pero. Es imposible, tío. Este es el que de verdad. Estoy empezando a pensar que es imposible. Que no. Es que no hay bloques, tío. Que tengo tres putos bloques. ¿Que me estás container? Hombre. Ahora que estoy aquí. Es lo mismo de antes, ¿no? Sí, pero es que no llego. Pero vamos. O sea, necesito poder estar muchísimo más alto. Porque tiene una caída la cosa esta que no veas. Vale. Hombre. Entiendo que cuando pongo el otro bloque encima no me da tiempo. Pero igual sí me da tiempo. No. No me da tiempo. Ni de blaster. Pues te juro por Dios que este me está dejando. Pero loco, loco no. The next one. Y esos de ahí han desaparecido, ¿verdad? Sí. En cuanto caen del cielo es que ya estás en el siguiente y te comes una mierda. Tres bloques, tío. Es que me parece. Me entiendo que quieren que los rehuses y tal, ¿no? Pero me cago en Dios. Qué barbaridad. Bueno, primero es probar lo más simple. Si de verdad llego ahí. Que yo asumo que no. Ni de cerca. Pero yo qué sé, ¿sabes? Pero vamos. Pues casi. Si pudiera subir un poco más llegaría. Pero claro, una vez que estoy arriba... Vale. Tengo una idea. No. Ve, déjala por ahí. La idea es la siguiente. Empezamos así. No, tío. Es una gilipollez de idea. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, no tiene ningún sentido. Es que luego no voy a poder poner la otra como yo quiero. Mi idea era algo parecido a esto. Pero es que en cuanto quite este... Se va todo a tomar por el culo. Joder con los ángulos, tú. Mi idea era algo... Como que pongo esta aquí. Ahora puedo poner esta aquí. Ah, bueno, no. Sí, sí. Sí, 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 sí. Nada, nada. Nada. Estaba pensando que se caía, pero... Venga ya. Porque este juego me odia. Pero ¿qué está pasando? Era una buena idea. Era una idea de puta madre. La mejor idea que se ha tenido en la historia de la humanidad. La he tenido yo ahora y no era la correcta. Es que a lo mejor... Es que a lo mejor... Tengo que ir más para allá. Sí, pero es que luego, tío. O sea, llego ahí y ¿qué? Esto que acabamos de hacer... Si lo hago ahí, llegamos. Y luego hay que ir subiendo. Es que he asumido que tenía que ir ahí, pero claro. Ahí igual me como una poronga. Entonces, vamos a empezar así. Venga ya. Amigo. Vale. Macho, si no llego ahí ya me pego un tiro, ¿eh? Vale. No sé. ¡Eh! ¡Ja! Tenemos un bloque más. ¿No? Sí. Bueno, es que me extrañaría mucho que fuera desde aquí. Entonces, vamos a volver. Ahora que tenemos un bloque más. A ver si podemos solucionarlo desde aquí. Porque de verdad, es una fumada esto. Mi idea es hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Lo cual era lo siguiente. Estamos aquí. Y ahora hacemos así. Pum, pum. ¡Tup! Y me subo. Perfecto. Ahora, pongo esto. Aquí, por ejemplo. Para tener un buen ángulo. Perfecto. Lo ponemos ahí. Ahora sería poner el cubo. Pero en vez del cubo vamos a poner este. ¿Vale? Y ahora subo. Vale. Porque ahora voy a poner este aquí. Este ahí mismo. ¡Ja, ja! Era llegar, tío. Para encontrar la mierda esa. Bueno, y que ahora la necesitamos para ir al otro también. Ya decía yo. Digo, aquí me faltan cosas aquí, ¿eh? O sea, me parece imposible llegar de esta manera. Vale. Tenemos cuatro unlocks ahora. Así sí. So, bitch. Vale. Entiendo que la idea ahora es llegar a... Hostia, pues igual hay que saltar desde aquí arriba. Y soy imbécil, ¿eh? O igual simplemente tenemos que escalar desde allí. Ven, no podemos escalar infinitamente solo con uno, ¿verdad? Ni de coña. No lo tengo claro, ¿eh? Es que este está más lejos. El otro está mucho más cerca. ¿A qué le está más cerca? Es que desde aquí es una burrada de lejos, tío. Entiendo que desde aquí saltas al otro. Y desde ese llegas ahí. Me da a mí. Supongo, no sé. O sea, una vez que le pillas el rollo... No es complicado. Es más difícil lo de los putos ángulos a veces. Para poder colocar el bloque. Vale, no. Espérate. Ahí. Vaya, si tengo una subida, tío. ¿Por qué soy imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tampoco tengo muy claro que sea desde aquí. Mi idea es ir a aquella isla de ahí. Pero claro, luego desde allí tengo que poder pillar todos estos bloques. ¿Sabes? Pero bueno, hay una subida. Si llego... Lo puedo pillar todo otra vez. O sea, que no es... No es un problema. Vale, la idea sería lo primero. Subir ahí. Que eso es fácil. No sé yo ni si cabe colocarlo todo ahí arriba, tío. Vale. Ok. Estamos aquí. Vamos a saltar para allá. Podemos de nuevo repetir la misma jugada. Porque creo que es donde conseguimos... Espera, vamos a poner este bloque aquí. Y este lo colocaremos ahí. Vamos a repetir la jugada, ¿vale? Vale. Bueno, tengo que hacer eso más rápido. Pero por lo demás... Vale. Vale. Esto es lo más lejos que puedo llegar. Hombre, luego puedo dejar esto... Yo que sé, por ahí. Llego de sobra, tío. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Bueno. No hay que rehacerlo todo en principio. Bueno, sí. No sé qué ha pasado, tío. A lo mejor solo puede llevar... Tampoco ha llevado mucho el... No sé si he soltado el botón, sinceramente. O si es que tiene un tiempo máximo o algo así. Perfecto, Alejandro. What a got? What a got? Es que necesita poder... Jo. Aquí es. Lo sueltas y andas. Si no, no te da tiempo, tío. Vale. Vamos a necesitar el pegajoso también. Joder, Alejandro. Lo tenías ya hecho. Me cago en Dios. De verdad. You and your retrasito. Vale. Vámonos. Uy. Además, llegas de sobra. Pero bueno, vamos a dejar ese por ahí. A ver, Alejandro. Apreta el botón X y no lo sueltes en ningún momento, ¿vale? Vale. Hola. ¿Qué quieres? Una manzana. ¿Me basta con una? Toma. Se fue. Vale. Vamos a traer aquí todo. Uy. Que no tenía el punto de... Vale. Va uno. Joder, es que pierdo el punto de mira porque es blanco. Bueno, vamos a pillar ese, tío. Porque es que si no... Me cago en Dios. Joder. Ribi. Vale. Copón. Ok. A ver. Deberíamos poder llegar aquí repitiendo la jugada otra vez. Empezamos así. A ver. Ahí llegamos seguro. Eso está más que claro. La cosa es que hacemos luego. Vale. Ya estamos aquí. Ok. En principio, si ahora pillo el volador... Ya está, ¿no? Venga ya, tío. Pero te juro, por Dios. ¿Por qué coño me odia este juego? Estoy pensando. Si me hubiera pegado más a este lado... Llego. Es porque este lado es más alto. No sé si me seguís. Pero si ahora lo quito, nos caemos todos. Me gustaría terminar este. La verdad. Llevamos 44. No pasa nada. Vamos a acabar este. Aunque seguramente este ya me llevará el faro grande. O sea, el siguiente me llevará el faro grande. Podemos hacerlo aquí en diagonal, ¿verdad? Sí. Pues vamos a hacerlo en diagonal. Ya está. O sea, es lo que acabo de hacer. Pero si lo hago aquí... Funciona. Ya está. Si lo hago a esa altura, llego. No tiene más. Con esto también estoy más lejos. Pero bueno, en principio... Sí, ¿no? Con esto estoy más lejos. Ojo, ¿eh? Ahí. Bueno, no sé. Sí. Estoy más bajo que antes. No mucho más, pero, ¿eh? O sí. La verdad es que no lo sé. Voy a poner ahí simplemente para tener otro bloque. Por si... Encuentro de alguna manera. Venga ya, tío. Te juro por Dios que es que este juego me odia. Te lo prometo, ¿eh? Vale. Es que no quiero... Ok. Venga ya, tío. Por favor. Por favor. ¡Venga ya, tío! Es que Para poder ponerlo y subirme Tiene que estar a mi misma altura Si ya lo pongo aquí No puedo Eh Eh Perfecto Y así no funciona No Pues Pues no sé Eh Porque no se abre Tan jodido está esto Blizz Ah Eh Espérate Si ahora pongo este aquí Puedo subir ¿Verdad? ¡Ja! Madre mía Soy buenísimo Nuestras veras se llenan de otros tipos de amor Además del romántico ¿Abandonarías tu mayor pasión por el amor de tu vida? No Sería muy infeliz Si el verdadero amor no se encuentra fácilmente ¿Puedo encontrar nuevas pasiones? No Mi verdadero amor debe compartir mi pasión Bueno la última es estúpida Bueno la última es estúpida Creo yo No creo que sea necesario que tu amor comparta tu pasión Lo que no entiendo es el rollo este Al igual que en el de la otra pregunta que ya de la familia El por qué tienes que hacer ¿Sabes? Por qué O sea yo no entiendo cómo Es posible Que alguien que consideres el amor de tu vida Conlleve abandonar tu mayor pasión O sea no me puedo meter en esa mentalidad Porque no soy capaz de entenderlo O no puedo ver una Un escenario No sé No entiendo cómo podría El amor de mi vida Implicar abandonar mi mayor pasión Entonces es que no lo entiendo ¿Sabes? Asumo que el amor de mi vida comprende Y entiende Y bueno no comparte No tiene por qué amar lo mismo que yo O sea no tiene por qué Su mayor pasión ser la misma que la mía En temas de yo que sé Yo que sé Quiero ser escritor Mi pareja no tiene por qué ser escritora O que la lectura sea la cosa más importante de su vida ¿No? El escribir o el leer y tal Pero no entiendo por qué El hecho de que quiera alguien ¿Sabes? Implique que yo tenga que abandonar lo mío Así que vamos a decir que no De nuevo No me puedo meter en esta Suposición No la comprendo Esa tiene pinta de que es la última ¡Eh! Regar Los buenos regadíos ¡Eh! Vamos a entrar ahí Vale Esto es Tiene pinta Sí bueno Esto es lo de regar Que es que me importa tres mierdas ¿Vale? Me da igual ¿Qué harías si tu pasión Me hiciese sentir mal? Esta es la respuesta A la pregunta de antes Hombre No sé A no ser que mi pasión sea inyectarme heroína O inyectártela a ti Por ejemplo No sé Muy bien Es mucho suponer ¿Sabes? No sé Mi mayor pasión es Romper botellas en las cabezas de personas Pues vaya Pues igual entiendo ¿Sabes? Entonces Pero es que es una suposición Que me cuesta mucho meterme en ella No os voy a engañar Muy bien Pues vamos a parar aquí Tiene pinta de que va a haber esto Después vamos a ir al siguiente faro Y va a haber el último mundo Yo supongo Porque no tiene pinta de ser muy largo ¡Hala! Lo dejamos aquí Hasta el siguiente vídeo